Hola, hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy aprenderán a realizar este hermoso efecto lluvia con Adobe Photoshop CC 2021. Esta vendría a ser la imagen ya trabajada con Photoshop y esta es la imagen original. Bueno, sin más palabrios, empecemos el tutorial. Lo primero que haremos es situarnos en la carpeta o donde se encuentra la imagen. Si ustedes desean trabajar con esta imagen, en la descripción del video les voy a dejar un link para que se la puedan descargar totalmente gratis. Bueno, una vez dicho esto, arrastro esta imagen a Photoshop y la suelto. Le doy a OK y ya tendría mi imagen en Photoshop. Bueno, lo siguiente que voy a hacer es crear una nueva capa. A esta capa le voy a poner de nombre, perdón, lluvia. De esta manera. Y lo siguiente que haré es de rellenarlo de color negro. Para eso selecciono la herramienta bote de pintura que se encuentra en la parte izquierda. En la barra de herramientas y selecciono el color negro de frontal y le doy a un clic sobre la pantalla o sobre la imagen y ya tendría mi capa en color negro. Lo siguiente que voy a hacer aquí es irme a filtro, ir a la opción de ruido y darle a la opción que dice añadir ruido. Y se me crearía este efecto. Aquí en cantidad para esta imagen es de 150. En distribución la ponen uniforme y activan esta opción de monocromático. ¿Qué pasa si no la activo? Sucede que las partículas se vuelven de varios colores. Entonces no deseo eso. Así que activo monocromático y le doy a OK. Una vez que ya tenga esta capa de esta manera la voy a poner en modo de trampa. Y con esto ya voy a empezar a generar mi efecto de lluvia. Antes de continuar con el video te invito a que me regales un me gusta y que te suscribas al canal para que yo pueda seguir creando contenidos de este tipo. Dicho esto, sigamos con el tutorial. Lo siguiente que haré es irme nuevamente a filtro, ir a la opción de desenfocar y voy a seleccionar la opción que dice desenfoque de movimiento. Y le doy a un clic. Aquí ustedes van a variar el ángulo. Si yo lo muevo hacia este lado, la lluvia se van para este lado. Si los muevo para este lado, se mueven para este lado. Es recomendable poner el ángulo en dirección de la paraguas. En este caso la chica lo tiene más o menos por este lado. De esta manera. Entonces yo creo que con 60 está bien. En la distancia lo voy a subir a 50. Y le doy a OK. Lo siguiente que voy a hacer es crear una capa de niveles. Para esto me sitúo en la parte de abajo. Le doy a este icono. Y me voy a la opción de niveles. En propiedades voy a seleccionar la parte de abajo. El cuadro blanco que se encuentra en esta parte de aquí. La selecciono. Esto con el fin de no alterar el fondo. Solo alteraremos la capa lluvia. Lo siguiente que voy a hacer es situarme en la parte de los negros. En esta parte de aquí. Y arrasarlo hacia el lado derecho. Con esto vamos a empezar a crear nuestro efecto de lluvia. De esta manera. Esto ya va a depender de que intensidad quieren lograr. Entonces yo creo que ahí está bien. Le doy a las flechitas para que desaparezca esta ventana. Y ya tendría mi efecto de lluvia. Bueno en la parte de arriba. Se ha generado este efecto que no es tan agradable. Y para esto lo que vamos a hacer. Para esto selecciono la capa de niveles 1. Y la capa lluvia. Apretando la tecla shift. Y ya tendría seleccionadas las dos capas. Lo siguiente que voy a hacer. Es apretar la tecla control T. Y voy a agrandar un poco. La lluvia ¿no? De esta manera. Y ya tendría un mejor resultado. Lo siguiente que voy a hacer. Es situarme en la capa lluvia. E irme nuevamente a filtro. Le voy a desenfocar. A la opción de desenfoque gaussiano. Y aquí le vamos a dejar con un valor de 0.2. Para que tenga una especie de desenfoque. Lo siguiente que voy a hacer. Es crear un grupo. Selecciono la capa de niveles 1. Y la capa lluvia. Y control G para crear un grupo. A este grupo le voy a denominar. Lluvia 1. Lo siguiente que voy a hacer. Es duplicar este grupo. Apretando control J. Y ya tendríamos duplicado nuestro grupo. A este grupo le voy a nombrar. Lluvia 2. A lluvia 2. En este caso la capa. O el grupo de lluvia 2. Teniéndola seleccionada. Apretando la tecla control más T. Y con esto voy a agrandar un poco. Hacia este lado también. De esta manera. Y ya tendríamos un mejor efecto de lluvia. Esto puede variar. Va a depender de ustedes. Como ustedes lo deseen. En que intensidad deseen que esté la lluvia. Voy a agrandar un poco la imagen. De esta manera. Y lo siguiente que vamos a hacer aquí. Es darle un efecto de que. La lluvia esté caendo sobre la paraguas. Si yo agrando un poco. Esta imagen ya tiene. Este añadido más o menos ese efecto. Pero nosotros. Vamos a intensificar el efecto. Para eso vamos a crear una nueva capa. Al cual la vamos a denominar. Este. Gotas. Los nombres que estoy colocando. Son opcionales. Pues ustedes pueden poner el nombre que ustedes deseen. Bueno. Lo siguiente que voy a hacer. Es seleccionar la herramienta. De pincel. Y en la parte de arriba. El modo. Tiene que estar en disolver. Con una opacidad del 18%. Para esta imagen. Si ustedes van a trabajar con otra imagen. Los valores van a variar. Y seleccionamos el color blanco. De esta manera. Una vez hecho esto. Vamos a pasar con nuestro pincel. Por las partes del aparado. De esta manera. De esta manera. Lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer aquí. Es irme a filtro. Desenfoque. Desenfoque. Desenfoque gaussiano. Y aquí voy a aumentar un poco el radio. Creo que está de más. Ahí está bien. Lo siguiente que voy a hacer aquí. Es bajar un poco la opacidad. De esta manera. Y un poco el relleno. Ahí está bien. Bueno. Lo siguiente que vamos a hacer. Es este. Darle un mejor color de saturación. Para eso vamos a crear una capa de saturación. Nos situamos en la parte de abajo. Y le damos a un clic. Y vamos a la opción de. Tono saturación. En la parte de aquí. Voy a este. Mover un poco el rojo. De esta manera. Y un poco hacia el negro. De esta manera. Y con esto ya tendríamos nuestra imagen. Bueno. Lo siguiente que vamos a hacer aquí. Es importar la imagen. Vamos a archivo. Guardar como. Guardar en el ordenador. Yo la voy a guardar. En el escritorio. Y ese nombre. El nombre le voy a poner de lluvia. Y el tipo. Lo voy a cambiar a JPG. O si no. PNG. Yo lo pondré en JPG. Es. El formato de imágenes más conocidas. ¿No? Le doy a guardar. En calidad máxima. 12. Y a OK. Me voy a mi escritorio. Y ya tendría. El trabajo realizado. Con Photoshop. Bueno amigos. Si te gusto el video. Regálame un like. Y si todavía no estás suscrito. Que esperas. Suscríbete. Para que puedas ver más contenidos. Como este. Si tienes alguna duda. O consulta. Házmelo saber en los comentarios. Para que yo te pueda ayudar. Mi nombre es Richard Pérez. Y me despido. Hasta la próxima.